Credos, ecos de religión que el alma da cobijo, ecos de formas cristianas que amparan almas, que recorren nuevas esperanzas, que buscan dar cobijo a su soledad. Junto al mar soñé en encuentros, por pretender, en historias, por entender, en retos en los que proceder. Ecos errantes fueron ayer, distantes en la memoria, un tiempo en el que un día poeta tal vez seré. El golpe de las olas aguarda ya el compás del tiempo que ha de llegar. Son nuevas formas tintineando entre plata sobre fondo gris. Al aguardar la espera, el tintineo del tiempo volverá a venir. Y el refugio de la oración da esperanzas a almas que necesitan de un asocio. Y el refugio de la oración trae un despertar a anhelos que ya estaban ocultos, que tal vez con el reposo puedan volver a suceder como despertares que estaban en el interior ocultos. Credos, ecos de religión, que el alma da cobijo. Ecos de formas cristianas que amparan almas, que recorren nuevas esperanzas que buscan dar cobijo a su soledad. Notas rotas quedaron entre escritos con grima de nuevos papeles hervidos. Estos espacios a la deriva, sueños que fueron instantes guarnecidos entre realidades que tornaron despertar en un sueño. Cerceros espacios transitados por olas. Los efúleros del día recogen nuevas esperanzas. Destellos de plazas sobre el agua gris amaneceros indómitos a la deriva que buscan un sueño por condensar entre realidades dormidas. Notas rotas que son de venir. Notas que son tiempo en el existir. Ecos compartidos en un instante grande. Procesos repartidos en el eco del tiempo que sucede a la deriva. Lis�da. Neos Exerciche de Terra. Ecos tapas. Esmal are of Tort JIM.